Diccionario. Arroba diccionario. El término, conformidad, se refiere a la aceptación o acuerdo con algo, ya sea una norma, regla, situación, o decisión, sin objeciones o resistencia. En un sentido general, implica estar de acuerdo con un estándar establecido o con las expectativas de un grupo, organización o sociedad. La conformidad puede surgir tanto de la convicción personal como de la presión externa, y puede manifestarse en el comportamiento, la actitud o el cumplimiento de ciertas disposiciones. También se utiliza en contextos legales o técnicos para indicar que algo cumple con los requisitos o especificaciones establecidas.